Amor, yo sé que no soy lo que tú esperabas Aún recuerdo tu dulce mirada Las caricias que me dabas, los besos que regalabas Amor, yo siento que te ocupo aquí a mi lado No sabes las ganas que he aguantado Desde el día que te perdí, no me encuentro feliz Amor, extraño toda tu forma de ser Amarte de noche al amanecer Las caricias que me dabas, los besos que regalabas Y yo, aquí sentado al amanecer Pensando en donde yo te fallé Si el cielo te regalé, las estrellas te las bajé Y tú, sentada como si no pasa nada Y yo tomando tragos de bucana Perdido en el alcohol por falta de tu amor Amor, pienso que ya es tiempo de despedirme Si tú no me quieres como te quise Buscaré un nuevo amor Aquí te digo adiós Adiós No estamos solo los dos Oh, shit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!